Después de los dos primeros temas de matemática, ahora sí viene algo divertido e interesante y que seguro que os va a caer en el examen. Las ecuaciones. Y se ve que sabe cuatro reglas, que se llaman reglas de transposición. A mí me enseñaron esto y ya no me tuvieron que enseñar lo más de matemática. Con esto, me parecieron muy fáciles, a partir de aquí ya todas las matemáticas me parecieron bastante fáciles, porque es algo muy lógico. Si yo tengo un gemelo, y otro gemelo, y le pongo un gorro a uno, para que esto sea verdad, para que los dos sean iguales, ¿qué tengo que hacer en el otro? Pues esto es lo que hace hacer la ecuación. Hay cuatro reglas de transposición. ¿Cuál es el problema? Que la explican bien, pero ustedes lo quedan con que las cosas se pasan sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Eso es mentira. Eso es mentira. No se pasan sumando, ni restando, ni se pasan. Eso es falso totalmente. Eso es una forma de simplificar algo, para que la gente tarde menos, que luego se vuelva en contra de la gente, porque literalmente no sabe lo que está haciendo. Está haciendo mal, porque no sabe lo que está haciendo. Cuando tú entiendes lo que estás haciendo, es imposible que te salga mal. Y lo que vamos a hacer es esto. Entonces, cuando ustedes nos han dicho esto, Lo que estás sumando, te pasa restando. Eso es mentira. Pero mentira cochina. O sea, no... Una forma de simplificar, no es que le va a costar entenderlo, ¿no? Yo creo que la gente es inteligente, y prefiere entender las cosas a no entenderlas. Entonces, lo que pasa es realmente esto. Yo uso ese principio. Si yo, si esto es igual que esto, para que esto siga siendo igual que esto, yo tengo que operar algo aquí y aquí, pero yo lo que quiero es que la X se me quede solo. Entonces, como estoy sumando A, yo lo que hago es restandar la A. Resto la A aquí, y resto la A aquí. Como A menos A es cero, me queda que X es B menos A. ¿Vale? Entonces, lo que falta es este razonamiento. Que yo tengo que hacer lo mismo en los dos miembros. ¿Restará? Pues restará. Pues restará. Efectivamente, X más 2 es igual a 5. Si yo cojo. Y le resto 2 en los dos miembros. Me queda... 2 menos 2 es cero, y me queda que X es igual a 5 menos 2 es 3. A ver si es verdad. Le voy a comprobar. 3 más 2 es 5. Funciona. ¿Qué fue esto, me parece? 5, 1, 3, 5, 1, 2. Claro, el fallo está es no hacer esto. Claro, para ahorrar tiempo, para ahorrar tiempo. Claro, pero no se ahorra tiempo ni a la feria. Eso no se ahorra tiempo, ni en jugar con el móvil. Eso no se ahorra tiempo. Eso lo puedo tirar horas y horas. Pero en las ecuaciones, si voy a inventarme algo, para ahorrar tiempo. Para no entenderlo, para no pensar. ¿Qué pensar? Si la A está restando, pues si yo no quiero que aparezca la A, lo que hago es sumar en los dos miembros la A. Y estoy usando el mismo principio. Si hago algo en un miembro, lo tengo que hacer en el otro. Para que siga siendo verdad la igualdad. Bajando más todavía. Si 3 es igual que 3, 3 más 2 es igual que 3 más 2. Pero no es igual que 3 más 1. Te debo sumar lo mismo, si no estoy perdido. Entonces, menos A más A es 0. Me queda que X es igual a B más A. Por ejemplo, X menos 2 es igual a 5. Yo no pienso que el menos 2 pasa sumando. Yo lo que pienso en mi cabeza es que sumo 2 en los dos miembros. Eso es lo que pasa por mi cabeza. Por eso no me equivoco. Entonces, menos 2 más 2 es 0. 5 más 2 es 10. Y luego, pues 7 menos 2 es 5. Lo vuelvo a repetir que... Entonces, pasas tomando, restando, multiplicando, dividiendo. Es una de las cosas que más daño he hecho al conocimiento matemático. En el ámbito latino, porque es mentira. Es mentira. Las cosas en matemático no se pasan. Venga, y... Porque a mí me dé la gana. No, no. Eso es falso. ¿Puedo borrar esto? ¿Hay otras dos? Sí, no. Sí, claro. ¿Os lo habéis copiado, no? No, no, no. ¿Es qué? ¿La pregúntima? No, es que tenéis que ir más rápido. No, pero nada. En clase allí, el tío va programando y conforme el tío va escribiendo nosotros vamos escribiendo. No tenemos ningún problema para seguir la clase. Ya. A no ser que nos despichemos. Así que despichas, sí, claro. Si estás concentrado haciendo lo que tienes que hacer, no tienes ningún problema. Para que es más fácil, venga, yo lo copio y ustedes ya lo escribí después. Con lo cual, no os enteráis cuando lo estoy escribiendo y no os enteréis cuando lo estéis copiando. Hay que seguir razonamiento. Porque hay gente que sí que se dedica a copiar la pizarra. Pero eso rellena la pizarra y yo lo copio y yo ya he hecho mi trabajo. Cuando A está multiplicando, este es más bonito. Si yo quiero que la A no aparezca, ¿qué tengo que hacer los dos miembros? Dividir entre A. ¿Por qué? Porque A entre A es 1. Como A entre A es 1, me queda 1 por X, que es X, que es B partido 2. A ver, dice, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Mentira. Mentira. No. Yo lo que hago es esto. Y esto es lo que pasa por mi cabeza. Y por eso no me equivoco. Es 3. Estoy pensando ya en el que esto está. 3 entre 3 es 1 por X y X. 2 entre 3 es 4. A ver si es verdad. 3 por 4 es 2. Pues es verdad. Fuente de fallo muy común entre todos los alumnos. Como lo dicen. Dos cosas. Le dicen. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y lo que está restando pasa sumando. Pues lo mezclan los dos y hacen esto. Ah, es que a 2 le cambia el signo. Lo que está restando y uno no está multiplicando en negativo. Entonces, si ellos entendieran o quisieran entender que realmente lo que está pasando es esto. Que estoy dividiendo entre menos dos. Entonces, no tendrían ningún problema en saber hacer lo mismo. Pero se les dicen las cosas malas. A conciencia. Yo creo que hay gente que lo hace conciencia. O sea, voy a hacerlo mal. Para que no se entere. Bueno. Me queda la última. Que es cuando la está dividiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando está dividiendo? ¿Qué pasa multiplicando? No. Llegó un rato diciendo que eso no vale. Yo lo que hago es multiplicar los dos miembros por A. Entonces, son vicios matemáticos que son muy difíciles de erradicar. Y que llevan a la gente a pensar mal. En general, a pensar de forma poco lógica. A pensar en reglas fijas que hay que aplicar sin pensar si están bien o mal. ¿Vale? Esto es muy fácil para oír a la gente, pero... A entre A es 1. 1 por X es X. Si tú lo ves desde fuera y no quieres hacer el esfuerzo de pensar, claro. Si se está dividiendo, pasa multiplicando. Mentira. Falso. X partido 2 igual a 4. Entonces, yo lo que realmente hago es multiplicar los dos miembros por 2. 2 entre 2 es 1 por X es X. X igual a 4 por 2. Oso entre 2 es 4. ¿Está bien? Bueno, pues es lo primero que hay que interiorizar. Y con que no interiorizar aprendes la memoria y hazte 500. Hasta que no tengas ni que pensar. Yo no tengo que pensar. Perfecto. Perfecto. Perfecto.